El padre Jorge Luis Martínez Chávez, párroco de la parroquia Santiago Apóstol, en Cualcocomán, en el Estado México de Michoacán, presidió la tarde del lunes 16 de agosto un momento de adoración eucarística en una de las zanjas cavadas por los narcotraficantes para cortar el acceso al poblado. El sacerdote salió con el Santísimo Himano a una zona que está acechada por la violencia del narcotráfico y rezó frente al Santísimo Sacramento junto a los fieles para que caigan los muros del odio. El sacerdote dijo a un medio local que en esta situación de adversidad creemos que Dios puede ser una respuesta para todos nosotros. Unámonos juntos, unámonos en oración, alentó el sacerdote, aunque reconoció que el lugar elegido para la oración era peligroso. También dijo, unámonos en oración, unámonos en la fe, expresemos un mismo sentir, expresemos nuestra hermandad. Donde todos han decidido crear muros de odio, nosotros vamos a crear muros de fe y de amor, puentes de esperanza, que Dios nos acompañe a todos, enfatizó el sacerdote.